Serios problemas atraviesa la comunidad hondureña residente en la importante ciudad de San Francisco, California, ya que no hay una oficina consular para atender numerosos trámites de cong nacionales. Actualmente la única embajada de Honduras próxima es la ubicada en la ciudad de Los Ángeles. La distancia entre las ciudades es de 614 kilómetros. En carretera la distancia es de 6 horas. En muchos compatriotas que trabajan se les dificultan los permisos en los centros de trabajo. Anteriormente en San Francisco funcionaba esa sede diplomática. En los consulados se realizan importantes trámites como solicitud de pasaportes, salvoconductos, repatriaciones de cadáveres, poder generar para inscribir a hijos nacidos fuera de Honduras ante el Registro Nacional de las Personas, inscripciones de matrimonios realizados en Estados Unidos de América. El gobierno hondureño recientemente determinó cerrar esa sede diplomática de San Francisco. Anteriormente era una costumbre ubicar a los hijos de influyentes políticos del partido ganador, pocos con raras excepciones, profesionales universitarios y muchos sin un título. Aunado a estos hechos, muchos de los funcionarios no tenían conocimiento alguno del idioma inglés y qué decir de la actividad que conlleva la carrera diplomática. Los juniors o hijos de papi y mami se colaron en los puestos claves de embajadas y consulados hondureños en el exterior. Se dieron casos en que se demostró que muchos apenas terminaron la educación secundaria, como secretarias, bachilleros e incluso hay quienes solo sacaron el ciclo común. Y eso lo revela informes que vienen de la evaluación del Servicio Exterior 2011, versión pública. Este documento fue elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno de Honduras realizó una reingeniería en consulados ante quejas de hondureños en ellas. Los con nacionales denunciaron maltratos, incumplimiento de horarios, incapacidad de gestión e indiferencia. El ministro coordinador general del gobierno, Jorge Ramón Hernández Arcerro, admitió en su oportunidad que actualmente el país tenía un serio problema en el servicio exterior y que este mostraba mucha debilidad. De ahí que se decidió fortalecer 10 oficinas consulares que funcionan en Estados Unidos. Entre ellas tenemos Los Ángeles, Atlanta, Chicago, Dallas, McAllen, Houston, Miami, New Orleans, Nueva York y San Francisco. Tal era la Sodoma y Gomorra en algunas sedes diplomáticas que se realizaban cobros irregulares y muchas hubo escándalos de petición de favores sexuales. Y es que no solo en Estados Unidos de América se da esta situación, también en Sudamérica, tal y como sucedió en abril del 2014, con las famosas fiestas sexuales desarrolladas al interior de la Embajada de Honduras en Bogotá, Colombia. Al saltar el escándalo, renunció el entonces embajador Carlos Humberto Rodríguez, quien en sus primeras comparecencias públicas se disculpó con el pueblo hondureño por el buchornoso incidente. Ante los hechos, se decidió reestructurar el servicio exterior. Por otra parte, sobre la difícil situación de los compatriotas que vejan ilegal hacia Estados Unidos de América, en esta ocasión se reaperturó cuatro nuevas oficinas consulares en México. Tenosique, Tabasco, Saltillo, Coahuila y San Luis Potosí, capital del estado homónimo. El pueblo espera que los cambios sean para mejorar y que no vaya a salir más cara la medicina que la enfermedad. Jorge Bonilla, Noticieros HCH.